Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Palmarieta y que se escucha Ay, vamos por Dios Por Dios que borracho vengo Que no siga la tambora Que no toque el delite Después el niño perdido Y por último el chorito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Esa es Buena Buena La mamá Que haga más bulla Se va a llevar un mariachi pa' la casa Ay, se lo sé Va por todo, ¿no? Dije, uno, no todos Bueno, quiero que se den un aplauso muy bonito Todas las mamitas Con muchísimo cariño Esta serenata Para todos ustedes Con mucho amor De parte, me dicen De todas las profes ¿Verdad? De parte de todas las profes Y un aplauso también muy bonito Para las profes Que también es un mamito Muy bendito Que Dios los bendiga También es una serenata Para ustedes Esperamos que les guste Que les disfruten Tranquila Ya Suave Suave Dejen que acabé Llegar Tranquila Bueno, vamos a acomodar aquí el sonidito Un segundito Y ya vamos Con esa serenata Sonido, ¿sí? Sonido, sonido Bueno, también se lisa Porque ahorita van a bailar con nosotros Y vamos con eso bien bonito Para todos ustedes Vamos con eso bien bonito Si de pronto están los hijos ahí Aprovechen, denle el besito Un abrazo bien grande Y los niños Un aplauso bien fuerte Para las mamás A ver Eso Voy a confesarte Que ha sido difícil Con toda la forma De que así te dese Que por más que intento No puedo expresarlo Un ciento por ciento Que sería más fácil Poder expresarlo Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme Para yo expresarte Todo lo que siento Porque en cada lágrima Que hay en mi rostro Es mi agradecimiento Con la grande creanza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso pueda Mencionarte madre Este sentimiento Es un amor puro Que nació en mi alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarte Siempre lo mejor Mil gracias Les da Un aplauso para todas las bonitas Se ha quedado En mi pensamiento Un bello retorno De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegerlo Repartía sus besos Repartía sus llantos Ni aquellos momentos Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con su sentimiento Le recuerdo Tan altiva y bella Dueña de mi sueño Queriendo como a nadie Toda su ternura Iba repartiendo A sus pelacitos Que yo le mandaba Para su herida Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alumbrando el día Y hoy pasan los años Un abrazo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo La adenero Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y el aplauso Bien bonito para ustedes, mamitas, nos escuchen Bueno, me mandaron a preguntar Que si hay madres solteras Ah, se levantan las madres solteras Ahora, ¿dónde están las madres solteras? ¿Y pensionadas? Eso me cae, ya la vi Ya hablamos, ya hablamos La situación está difícil Y nos acompañan con la palmita, a ver todos Porque estos muchachones que están allá Este año sí se ajuician Y si no, fuerte, fuerte Por el amor a mi pobre Voy a dejar en la parranda Y aunque me digan cobarde A mí no me importan nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome escuchar La vida se está acabando Y temo que me abandoné A ver, ¿cómo dicen? Adiós en botellas de vino Adiós mujeres alegres Esas no, esas no, esas no Las quietitas Adiós, todos mis amigos Adiós, los vales o se querés ¿Con qué pensionada, no? ¿Cómo estás? ¿Vive solita? ¿Vive solita? Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes es que sea muy tarde Voy a alejar y vender el vicio Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, mujeres alegres Adiós, adiós Los falsos se querés Le hace un aplauso bonito Chocococito ¿Va a cantar? ¿Quiere cantar? ¿Sí? Bueno, venga para acá ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar? Estén más detrás Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Y aunque me quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni ver su rima frosa Quizás con una rosa, él me lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrejo en una rosa La vida que me puedas te dar A ver, ¿cómo dicen todos? Bien fuerte Y le cuento las estrellas lo bonito que es de ti Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Pero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso de un fuerte maestro Su mariachi Primera clase Claro que sí Bueno y continuamos con bonitas canciones para ustedes mamitas Con mucho amor y cariño Esto es bonito Bueno y quiero que le demos un aplauso bien bonito a nuestro artista de la casa Andrés Felipe Andrés Felipe Jiménez Ruiz Andrés Felipe Jiménez Ruiz Un aplauso bien bonito para él Y nosotros lo vamos a hacer Listo Cualquier cosita disculpa Así que Andrés Felipe ¿Cómo dice la canción? Tenemos problemas con nuestro artista Está acordando No lo acoso Tranquilas niñas Tranquilas Tranquilas ¿Qué te pasa chiquillos? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Quédate Y en la casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando vi pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos con milones Me dejó ni al inquietud Que pasen calificaciones Ni al recreo quiero salir No me disculpa por nada No puedo leer ni escribir No puedo leer ni escribir La de la mochila azul La de ojitos con milones Me dejó de alinquietud y poscalificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada A ver ese aplauso más fuerte que se escuche Oigan, usted me va a quitar el trabajo No mentiras, nuevamente el aplauso bien bonito Qué bonito canta, oiga Se ganó un besito y un abrazo de la mariachi Vaya piso Ahí Eso va corriendo, ¿no? No, sí va a ser Sí va a ser mariachi Sí, sí va a ser mariachi Sí Bueno, familia, nos ocupamos con la palmita Ven arriba, parla Suena el lecturo, muchachos Pónganle al más de gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Eso Pero en el serenata Despierta Despierta, madre Que lo traigo serenata Tengo encendido de emoción el corazón Viejita linda Por favor, abra la puerida Para que escuchen lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita Eso, bien fuerte, o si no castigado Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis... No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Como dice bien fuerte a todos, mi amor Y un aplauso bonito para todas las mamitas, sí señores Eso Y una bulla, palmaría, chévere, una bulla Entre los lindos con amores, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía De los lindos con amor en ese grandioso día Al mirar en tus lindos ojos y al mirar en tu linda boca yo me digo Y al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo Ay, chabela, 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 es el nombre que yo llego Ah, me fue iniciado, no mentiras Vamos a hacer una cosa, venga Moniz, venga, venga pa'ca Venga, que le conviene Vamos a hacer una cosa, necesito cuatro voluntarias, por favor La que llego, llego Venga mi morenaza, venga pa'ca Liso, liso Una, dos, tres, falta una Una, una, unita, unita Una, una, eso, mierda Liso, van a mirar al mariachi un segundito, quieta, solo mirándolo, tranquilas Ya hasta que se sube, cálmese, cálmese Mirando al mariachi, todos mirando al mariachi Y nos van a acompañar con la palma, ¿liso? A ver, quietos Arriba la palmita, palma, 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 palma Un, dos, tres, mariachi Un, dos, tres, mariachi Que le vale el perro, que le vale el agua, que le vale bajado Que le vale mojado, mojado, mojado Que le vale el perro, que le vale el agua, que le vale bajado Que le vale mojado, 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 mojado Oiga Ya está abusando, ¿no? Bueno, niñas Espérame un momento aquí Vamos a hacer una cosa Cada una de ustedes, cinco Va Miren para allá Va a escoger el mariachi que quiera, ¿liso? A la una A las dos Y a las tres Agárrenlo El que quiera Vaya por él Vaya por él Sin pelear, sin pelear Oiga, ¿se van a agarrar a la deuda? Venga, yo también juego ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dígame que grabaron, por favor Era una prueba de horror Bien, la pasó Venga pa' acá Niñas Cada una se va a hacer detrás del mariachi Detrás Hágale con confianza que ya está pago Venga pa' acá ¿Dónde estuvo toda mi vida? Nadie se había tirado así por mí Nadie Literal se tiró En la palmita Palma Palma, 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 palma Un, dos, tres, más Un, dos, tres, más Y se prendió la fiesta Esta noche la nueva Le traje la masona Que te voy a hacer Cerrocho, cerrocho, cerrocho Y esta noche la cerrocho Cerrocho, cerrocho Y porque soy Que la clava, 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 clava Que, 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 que Que la vea Y yo soy su garbindero Y yo soy su garbindero Y porque soy Que la clava, 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 clava Que, 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 que Eso va perfecto Ahora Se van a hacer la frente De mariachi Capullo, capullo Nada se lo sabe Listo y la bebita arriba Palma, 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 palma La patra de la cinturita Moviendo la cadenita Un, dos, tres Mariachi ¿Que le стоит? ¿Que le vale al perro? ¿Que le vale como jambo, 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 jambo? ¿Que le vale a verga? ¿Que le vale como jambo, jambo, jambo? Y en mis días y noches yo ahora y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Capullo, Capullo Capullo, Capullo Capullo, Capullo Y en mis días y noches yo ahora y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Capullo, Capullo Capullo, Capullo Capullo, Capullo Y un aplauso bonito para nuestras bailarinas y señores Bueno familia, ¿será que el mariachi se merece un aplauso? Vamos a hacer una cosa con las bailarinas Se van a llevar un mariachi para la casa La que reciba más aplausos se lleva el mariachi para la casa ¿Les parece? ¿Sí? Vamos así Su merced si no se lo lleva, se lo lleva A ver, aplausos para la número uno Para la número dos Se tiró, ¿no? Se tiró Para la número tres Espera, espera que para ver Se tiró el tía Ella se me fue Para la número cuatro Para la número cinco Venga a ver Venga a ver Venga a ver Venga a las dos Venga a las dos A ver Tierra, papel o tijera A ver, para la número uno Para la número dos Uno Dos No, las dos ganaron Un aplauso para las dos Bienvenidos Sí señores A las niñas muchas gracias Que Dios les bendiga Pueden darle el besito El abrazo a los muchachos Ustedes escojan el que quieran Se lo lleva para la casa Ah, ya negocieron Lunes te presento a martes Ya les vamos a entregar No se preocupen De que les vamos a dar un regalo Bueno, queremos agradecerles A todos ustedes, familia De verdad Por estar aquí Por acompañarnos Por invitarnos A todas las profes Un aplauso bien bonito Para ellas Y no podemos despedirnos Sin una última canción Nos habían sugerido El camino de la vida No sé si quieren esa canción O alguna otra ¿Les parece? ¿Sí? Listo Entonces nos vamos a despedir Con eso Muchísimas gracias De verdad Que Dios los bendiga Los muchachos Córtense bien Valoren a las mamitas Quiénalas mucho Consciéntalas Y ustedes no sean tan alcahuetas Así que Una salida de esta vida, familia Muchas gracias Gracias La presa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Dejen la distancia Llegan los años Mujeriles Luego los amigos El colegio El alma ya define Sus terrestres Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y nunca como un valencián Las fieles del primer amor El alma ya quiere volar Y más atrás De la ilusión Y empezamos Otra etapa Del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Me alegran el hogar Y con su presencia ¿Quién se quiere más? Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Muchos cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Más luego cuando tú se vas Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpean nuestro corazón Morías por este amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Sin llevar la vejez Estén conmigo Que bonita el aplauso para ustedes Familia Que se escuche bien fuerte Bueno y de esa manera Se despide su mariachi juvenil Primera clase Muchísimas gracias Y Dios lo bendiga Recuerden que nos pueden seguir En todas las redes sociales En Facebook En Youtube En Instagram En Datacredito En Tik Tok En Oliva Como mariachi juvenil Primera clase ¿Dónde están las mamitas Que ganaron Venga la vengan Para casa más Señor Dije que se llevó Mariachi para la casa Si se lo lleva Se lo merece ¿Y dónde está mi mamacita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está mi monito? ¿Dónde está mi monito? ¿Dónde está mi monito? ¿Usted sí me llama a mí? Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Y Dios lo bendiga Feliz día para todas Quisiera mostrar Un regalito Por eso Muchas gracias De esa manera Se despide su mariachi juvenil Primera clase Y chao, chao Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Chau El abuelo es un espectáculo de baile